excelentes preguntas jesús tengo 27 años de estar indocumentado tengo mis hijas ciudadanas puedo arreglar sin salir del país soy mexicano jesús para emigrar dentro de eeuu por un hijo ciudadano mayor de 21 años debe haber entrado legalmente al país la última vez que entró o tener la protección de la 245 y como tiene 27 años aquí a la mejor estaba en vigencia la 245 y si alguien lo pidió aunque no se hubiera concluido el caso tiene esa protección entonces la 245 y entrada legal un parole donde le hayan dado permiso para salir y volver a entrar por razones humanitarias o porque tiene algún caso pendiente y le dieron permiso para salir y volver a entrar o porque alguno de sus hijos tiene lo que le llaman parole in place porque está en el ejército o estuvo es veterano entonces necesita una de esas cosas para poder emigrar dentro de eeuu si entró indocumentado no tiene hijos en el ejército no tiene la 245 y y no tiene ningún otro plan que le permita hacer un ajuste le toca salir y no salga porque hay un castigo de 10 años que no hay perdón para ello y se queda fuera 10 años entonces en su caso jesús si no puede emigrar aquí por favor no salga al menos que tenga padres legales o cónyuge legal y ahí si se pudiera pedir un perdón sí y